Esta chiquita ingresó en grave estado general, está bajo asistencia respiratoria mecánica, hemodinámicamente muy inestable, con parámetros clínicos de muerte encefálica. ¿Tenía algunas lesiones que pueden ser coherentes con un abuso? Eso lo determinan los peritos médicos legales que ya hicieron su intervención. ¿Cuál es el pronóstico que tiene en este momento? El pronóstico, si estamos esperando al Cucaiba para que evalúe si está en muerte encefálica, clínicamente tiene signos de muerte encefálica, y estamos esperando al Cucaiba para que lo evalúe. Si fuera así, el pronóstico es irreversible. Irreversible, ¿no hay posibilidad de sobrevida? Si fuera el pronóstico de muerte encefálica confirmado, no. ¿A qué hora ingresó y proveniente del hospital de Brantz? Ingresó el día 17 del corriente, mes, a las 0.30 horas, derivada en helicóptero, derivada del hospital de Brantz. ¿Hubo contacto con la familia acá en el hospital? Sí, hubo contacto con la familia. ¿Aquí mismo se dio aviso a la policía de cuál era la situación que ustedes estaban? Todo lo que habitualmente se hace cuando sospechamos un síndrome de maltrato infantil.